Muy bien, son las 7 y 5 y a esta hora vamos a comentarles lo que ha pasado durante la madrugada. Estamos hablando justamente de casos que preocupan y que nuestro equipo ha estado patrullando y ha visto. ¿Qué ha sucedido? A través de nuestro WhatsApp nos llegó esta denuncia. Una familia ha denunciado que un menor de 5 años, de 5 años, fue tocada de forma indebida. ¿Y por quién? ¿Por quién? Es una niña en primer lugar, pero en segundo lugar te digo, un asco. Un monstruo realmente a quien perpetre algún acto en contra de la debilidad de un niño, de una niña, de un menor. La familia, los denunciantes, lo que nos envían al WhatsApp de la edición matinal, son fotografías que realmente dejan muchísimo que entrever, ojo con esto, porque indican que ha sido sorprendido de manera infragante esta persona, que sería o se trataría de un amigo de la familia, Mari, un amigo cercano. El mejor amigo, es más lo que dicen, ¿no? El acusado, que lo tenemos aquí en pantalla, es identificado como César Flores y él ha sido trasladado hacia la comisaría donde ha pasado el médico legista y permanecerá hasta que se esclarezcan todos estos hechos. Oye, Mari, pero uno no, ya uno nunca sabe, no puede confiar en nadie y uno nunca sabe de dónde puede venir este puñalazo en la espalda, ¿no? En prejuicio de la propia familia, muchísimo peor, lo comentábamos hace un ratito, hace media hora, en prejuicio de un menor de edad. Cinco añitos la bebe, cinco añitos, Dios mío. En realidad estamos conmocionados con esta noticia porque uno despierta y dice, ¿qué está pasando? Se supone que estamos hablando de personas que conocen de muchos años, ¿no? Un amigo íntimo, ¿no? De confianza, digamos. De confianza, ¿no? Y que al final habría tocado de esta forma a una menor. Bueno, esto es increíble, realmente es un sujeto que fue puesto en libertad, es lo que están indicando, y es por eso que la familia está exigiendo de que se lleguen a investigaciones, está exigiendo de que realmente se haga algo. Esta es una denuncia que nos la envían, ahí están las imágenes, fíjate, Mari, de lo que ha sido el accionar por parte de las autoridades también, ¿no? Sin embargo, la madre de familia, que es una de las que está denunciando, nos ha enviado unas declaraciones. Las escuchamos y luego la analizamos. A ver, vamos a escuchar a la mamá. Entonces, donde mi hija va hacia mi cuarto y me dice, me levanta, me dice, mamá, mamá, el vecino está aquí, le han beso sus partes a mi hermana. Y yo agarro, me levanté con todo, me fui, lo vi a él, este, sacando su, lo vi ahí, ya todo desnudo, con mi hija. Y a mí me dolió verla así, me dolió porque mi niña tiene cinco años, es una bebé. Y yo, lo único que hice es agarrar y, ¿qué te pasa, vecino? Le digo, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Y agarré, levanté a mi esposo, levántate, levántate. Mi esposo se quedó como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, no? Y yo le digo, levántate, ¿no ves lo que ha hecho? ¿No ves lo que ha hecho? Abusado de tu hija, le dije así, abusado de tu hija. Y mi hijita estaba ahí y yo me acerqué a ella, le dije, hijita, ¿qué es lo que pasó, mami? ¿Qué te hizo, mi amor? Cuéntame. ¿Te tocó? Le dije así. Y me dice, este, este, me ha dicho, este, no le digas nada a nadie, me digo así. Y mi hija estaba, le levantó la faldita y estaba, y él estaba ahí con su mierda para, para... Dios mío, ¿no? Simplemente escuchar este relato de la propia madre, ¿no? Imagínate eso, qué sentido, cómo le hubiera ardido en el cuerpo saber este peligro al cual ha estado expuesto su hija. Varias cosas aquí, los padres están indicando que hubo de repente en algún momento una confianza, le permitieron el ingreso a esta persona, pero luego lo que le reportan es que se había metido al cuarto y la que de alguna manera ve esta escena atroz, la que ve esta escena atroz, es la otra hija, la hermanita. De nueve años. De nueve años apenas. Solamente nueve años, ella fue justamente quien le pasa la voz a la mamá, ¿no? Y le dice, ¿qué está pasando ahí? Porque encuentran a ese sujeto desnudo, pues. Ahora, el deber, el deber de nosotros como padres de familia, no confiar lamentablemente, no, es que es el vecino de toda la vida, no, el familiar de toda la vida, porque muchas veces estos actos bajo el mismo techo. Claro, siempre está el círculo más cercano, se dan estos casos lamentablemente de violación, y en este caso, si bien es cierto, todo parece indicado que no se ha llegado a concretar, pero sí ha habido tocamiento indebido. No, pero ya el trauma está. Por supuesto. El trauma está para un menor, obviamente, y de alguna manera u otra la policía también lo indica, lo indican en la comisaría, en la DIRINCRI, no confiar, es mejor siempre el núcleo familiar y ya está, no abrir la puerta a otras personas, porque encima en medio del estado etílico, que lo que indican que está la señora, lo que está indicando, está en el estado etílico de todo el mundo, se perdieron los estribos y lamentablemente esto ha podido ser una desgracia, ha podido ser una desgracia. De por sí ya lo es, pero pues todavía peor aún, por supuesto, porque gracias a Dios, la menor de nueve años llegó y observó y le avisó a la mamá corriendo, si es que no llegaba la pequeña, si es que no abría esa puerta, ¿qué pasaba? Es increíble lo que ha ocurrido, nosotros vamos a estar muy atentos.